Música Soy Pablo, padre de Abigail Riquel Hola, soy Sofía, mamá de Abigail Hola, soy Daniel Dominé, hermano de Ana Dominé la empresaria asesinada el 12 de septiembre en la Aleni Quisóstum Soy Eduardo Quipildor, papá de Martín Quipildor asesinado el 31 de marzo del 2019 por dos motochorros Música Siento a todas estas personas que están acá, son como familia mía ahora son como hermanos míos, hermanos del dolor porque yo sé que con ellos hasta puedo charlar, puedo conversar con ellos porque ellos saben lo que es sentir el dolor que estoy sintiendo yo y está sintiendo toda mi familia Las cosas siguen igual porque están las mismas personas haciendo lo mismo y si vos seguís haciendo lo mismo, nunca vas a encontrar un resultado diferente Nuestros dirigentes tienen que cambiar el rumbo eso es lo que tienen que hacer, cambiar el rumbo de la forma que ellos tienen que hacerlo porque para eso el pueblo lo ha elegido Son palabras, no, son palabras nosotros, la gente que estamos aquí, queremos hecho queremos que se muevan y que trabajen como tienen que ser no queremos palabras, ya estamos cansados de palabras ya estamos cansados de palabras, queremos que trabajen porque ellos están ahí por algo y si no se siente capaz que se vayan y den lugar a otra persona Narci Faberzani es mi nombre estoy acá junto a mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos para pedir por nuestros facundos justo hoy es un día muy triste hoy hace nueve meses hoy hace nueve meses que nos han revampado a nuestros facundos gente muy mala y que no solo nos han sacado a nuestros facundos nos han destruido la familia, nuestras vidas, nuestros corazones hoy estamos acá para pedir justicia, para que nos escuchen y pedir justicia para todos porque todos los que estamos acá tenemos ese dolor tan grande en el corazón y en el alma Soy Nelly Pacheco, mamá de Dante Agustín Ferrari Pacheco que fue asesinado por delincuentes desconocidos y hasta el día de hoy no hay ningún preso Yo lloro mamá de Alejandro Sánchez el cadete que ha salido a trabajar desde ya le doy las gracias porque lloro tan solo ver tantas tantas madres, tantos padres tantas familias sufriendo y el gobernador tranquilo el secretario de seguridad tranquilo Pido justicia por mi hijo y por todas las víctimas de la inseguridad y pido que haya un ministerio que nos responda no brinde seguridad porque es nuestro derecho Tengo miedo porque a los asesinos se les va a cumplir la preventiva y van a quedar afuera van a seguir haciendo daño van a salir a hacer daño porque cada asesino, los dos asesinos de mi hijo tienen ocho, nueve causas todos ellos acompañaron esta lucha que es desigual para todos nosotros es desigual porque el gobierno nos miente el gobierno nos miente la justicia nos miente y lamentablemente nosotros le creemos